Hola a todos, ¿cómo están? A todas las personas que hoy nos ven en Guanajuato Informa Televisión, les agradezco que estemos juntos de nuevo y hoy, pues la verdad es que me la encontré y no desaproveché la oportunidad de platicar con ella. Ustedes saben quién es Maru Carreño de Márquez, presidenta de DIF Estatal. ¿Cómo estás, señora? Muy bien, muy contenta de saludarte, Mari. Pues muchas gracias. Casual es su informe el próximo 22 de febrero y quisiera que, pues, a través de este medio Guanajuato Informa, invitar a toda la gente a ver el sexto informe de actividades de DIF Estatal. Así es, así es. Pues bueno, ya casi hace seis años, Mari, es el quinto informe. Es el quinto, yo dañándome en el sexto, pero es el quinto, el quinto. Sí, porque ya vamos para seis años, pero el de nosotros es el quinto. Y bueno, invitarlos a todos a que nos sigan. Queremos compartir con ustedes todo lo que se ha hecho. Es un trabajo de un equipo extraordinario en DIF Estatal y, bueno, muy contentos de ir caminando a paso firme y muy agradecidos, muy agradecidos contigo, Mari, por todo tu apoyo, por la suma, siempre con lo positivo que está sucediendo en Guanajuato. Creo que estas voces hacen falta y, de verdad, muy agradecidos con todo este apoyo. Bueno, al contrario, la verdad es que yo siempre he creído, y yo soy, y me puedan decir lo que quieran, pero yo siempre he creído que el amor mueve el mundo. Pero el amor es uno de los valores que promovió DIF Estatal, cuando de pronto llegó la señora Maru y dijo, voy a promover valores, y todos nos quedamos con cara de, eso es un trabajo de DIF. Y en las circunstancias que hoy está nuestra sociedad, la verdad es que eso ha sido, yo creo que pieza clave en el trabajo de DIF. Así es, es muy importante para nosotros la promoción de los valores, pero bien como tú lo dices, Mari, el amor mueve, de verdad puede mover lo que sea, cuando tenemos esa parte de entrega, de amor, de... Cuando, siempre que pienso en el amor, pienso como cuando a nosotros que hemos tenido la maravillosa bendición de tener un hijo, cuando le entregas todo tu tiempo, tu espacio, y lo haces con un amor tremendísimo, no te cuesta trabajo, a veces andas medio desvelada y demás, pero estás ahí, ¿no? Y haces todo lo posible. Y entonces esta parte de verdad que es muy importante, todos los valores, pues, pero si todos lo haciéramos con amor, este mundo sería muy diferente. Ahora, yo sé que hablar de los comedores comunitarios, de los niños, niñas y adolescentes, de los adultos mayores, de los centros gerontológicos, de los huertos familiares, de tantas cosas que hace DIF Estatal, lo vamos a poder ver a través de, a lo mejor, un link, ir al informe. Ah, sí. Pero yo quisiera preguntarle, a través de estos casi seis años, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción para Maru Carreño de las obtenidas a través del trabajo de él? Híjole, bueno, te podría decir que el servicio, el servicio a los demás. Esta ha sido una satisfacción maravillosa. Aprovechar la oportunidad que hoy tengo, gracias a mi marido Miguel Márquez Márquez, por supuesto, que es el que, que me trajo, el que me trajo aquí, el que me dio esta oportunidad también de servir. Eso ha sido maravilloso. O sea, poder servir y estar en la trinchera hoy, de dar a los demás y de no, y de no, por supuesto que todos necesitamos de todos, pero hoy tener esa capacidad de poder ayudar y de, y de dar, no solo apoyar en todos los programas a mí, sino, sino dar una parte de mí, ¿no? En cada programa, cada persona, en cada proyecto. Esa ha sido la satisfacción más grande. De verdad que, que yo lo siento como un regalo maravilloso de Dios. Y ella no lo va a decir, pero yo sí lo voy a decir, porque para eso estoy. Pero en algún momento, ella recién la habían operado y andaba con collarín en algunos eventos y se lo quitaba a veces para las fotos o para que la gente no la viera con el collarín. Entonces se quitaba el collarín y de repente llegaba la gente, ya se movió esto, y la abrazaba. Y entonces de repente como que hasta se le colgaban y usted jamás les decía nada. No les decía, me duele, no les decía, me vas a componer. No sé, nunca lo hizo. No, 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 porque... Pero así andaba chambeando. Sí, sí, nos tocó vernos, porque finalmente un abrazo, una expresión de cariño, de agradecimiento innecesaria, pues, pero sobre todo esa expresión de cariño de las personas, pues, eso no tendría forma de agradecerlo. Siempre es bienvenida, como sea. Este, un día te platico que un día un viejito lindísimo me da un abrazo y me sacó el aire. Y yo estaba así, ¿no? Bueno, ya, ya, le di su besito y todo. Y luego al ratito va y me dice, yo quiero otro abrazo. Y yo, me asusté, ya lo expuesto más despacito. Pero dije, por supuesto y con todo mi corazón, ¿no? Porque aparte, esa es una de las partes más hermosas de esto, ¿no? El contacto con las personas, que eso es, híjole, eso no tiene precio, la verdad. Ese contacto con las personas, ese conocer su interior, que te compartan. A veces, sus mortificaciones, sus experiencias, tal vez no tenemos la varita mágica, ¿no? Para ayudar a todos, pues, no, no, no hay una varita mágica. Pero lo que sí es lo que tú decías, con ese amor es como un bálsamo que podemos de pronto dejar en las personas, el escucharlas, el verlas a los ojos, el abrazo, por ejemplo, un beso. Esta parte ya nos hace como más humanos, nos hermana, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo más maravilloso que yo tengo. Y le ha tocado, por ejemplo, ver historias que se han cambiado, ¿no? En los DIVs de los 46 municipios, por ejemplo, adultos mayores que se han casado porque conocieron pareja en el genotológico. Así es, maravilloso. Este, señoras que han vuelto a vivir porque es en su segunda casa, que es más que otras historias. Híjole, bueno, tenemos muchísimas cosas. Por ejemplo, un señor, don Enrique, que, bueno, por ahí lo van a ver en algunas fotos. Don Enrique, él es un hombre, es un señor. Normalmente tenemos en los comeros comunitarios muchísimas más mujeres que hombres. Y don Enrique es un ejemplo de decir, sí se puede, y yo voy a trabajar, y yo voy a ayudar, y él viene y ayuda en su tiempo libre, ¿no? Este, no solo porque él come en el comedor comunitario, sino porque quiere dar, ¿no? Este, siempre les he dicho que los comedores comunitarios, el platito de comida que sirve en calientita para los chicos, para los chiquitos, pues, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas o adultos mayores, es un símbolo. Por supuesto que te ayuda, por supuesto que la alimentación es salud, indudablemente. Comer sano, alimentarse bien, nos va a hacer estar bien, nos va a hacer estar mejor como sociedad inclusive. Pero más allá es un símbolo de amor, es un símbolo de decirle a las personas, me importas, tú eres importante, hay alguien que se preocupa por ti y soy yo. Y esto es don Enrique, por ejemplo, ¿no? Cuando a veces necesitamos darle como un sentido a tu vida, pues podemos buscar servicio, ¿no? Claro. Dar a los demás es maravilloso, de verdad. Es muchísimo más bonito que te den a ti. Sí, porque dar despeje el camino para recibir. Ah, bueno, sí, también. También, sea por añadidura. Y bueno, a mí una de las cosas que me encantó fue los abuelitos que pudieron conocer el mar. Ay, sí. Gente, a mí me tocó ver un testimonio de una señora que con lágrimas en los ojos decía, yo pensé que me iba a morir y que nunca iba a conocer el mar. Sí, así es, sí. Y lo llevaron a todo el estado, ¿no? Sí, sí. Gente de todo el estado. Sí, estamos llevando a los centros gerontológicos por grupos, se les está llevando a diferentes, bueno, por ejemplo, Cancún fue espectacular, ¿no? Para los adultos mayores. Diferentes municipios se inscriben y se van pidiendo, estos campamentos pertenecen a DIF Nacional. Entonces, bueno, todo lo hacemos así como en equipo. Hay que vincularse. Nacional, estatal y municipal, por supuesto. Pero lo más maravilloso es el resultado, lo que tú dices, Mari. Cuando tú dices, un adulto mayor dice, hoy mi vida tiene sentido. Porque finalmente tenemos, nosotros, bueno, muchos de los mensajes que damos es esto, ¿no? Los adultos mayores de pronto podríamos decir, está, los adultos mayores ya van de salida y así. No, o sea, si tenemos un día, un día hay que aprovecharlo. Porque por algo, para algo, tenemos este día, hoy, para aprovechar esta oportunidad, para dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Entonces, darle sentido a la vida de un adulto mayor es maravilloso. Cuando se sienten ellos como que ya están, este, como de aladito, como ya, este, pero que dicen, yo pensé que me iba a morir y no iba a ver el mar. Y no, mi vida se llena de colores, de magia, de arena, del calorcito, ¿no? Este, las señoras, por ejemplo, a veces, con su pantalocito doblado, ¿no? Porque no andan de bikini, ¿no? Claro, claro. Este, lindísimas, en este sentido de vida, ¿no? Que estamos comentando. Cumpliendo el sueño de su vida. Por supuesto. Eso es maravilloso, ¿no? Es una de las, de esta, de esta suma, ¿no? De cosas hermosas y maravillosas que nos hemos encontrado a lo largo del camino. Y yo te comento también, este es como un comercial para los adultos mayores, ¿no? Quienes vamos para allá, pues, que estemos en una edad adulta, todavía no de adulto mayor, pero que vamos para allá, es decir, ¿cómo queremos llegar a ser adultos mayores? Pues hoy tendremos que estar alimentándonos bien, haciendo ejercicio, ahorrando. Y la pregunta más importante es, ¿cómo queremos que nos traten? Porque de esa manera tenemos que tratar a nuestros adultos mayores. O sea, ellos, ellos están esperando ese trato que nosotros quisiéramos. Si nosotros queremos que nos traten como reinas, hay que tratarles como reinas también. Porque ya dieron mucho, bien, mal, como sea. No nos toca juzgar, nos toca amar. Son parte de nuestra historia. Así es, por supuesto. Y en el otro extremo de la vida, los niños, niñas y adolescentes, hace un año cuando me platicábamos también para, bueno, cuando te informa, me comentaban con mucho gusto que ya iba caminando en albergue. Yo percibí que era como uno de los sueños de Maru Carreño. Y hasta nos dio cierta preocupación de que no se fuera a acabar el sexenio sin que nos entregara el albergue. Así es, sí. Y ya está. Ya, bendito sea Dios ya. Ya hoy podemos decir que es ya un producto terminado. ¿Para qué va a ser ese albergue? Mira, este albergue, nosotros le llamamos que es un albergue de transición. ¿Por qué de transición? No queremos que los niños vivan ahí una vida de albergue. Sabemos que la vida de un niño albergado no es la mejor, ¿no? Un niño tiene que estar con una familia, un niño tiene que estar encontrándole sentido a su vida, pues, por otra vez, de pertenecer, ¿no? La etapa de la niñez es muy, muy importante y muy, muy cortita. Muy, hace un andamiento impresionante para lo que vamos a ser de adultos. Sí, sí, sí. Por supuesto. Lo comentamos hace un momentito que tú conoces de la escultura, que tu hijo es una chulada y que le haya esta parte. Y tú me entenderás que los niños son como, ¿cómo es escultura, no? Están tan suavecitos y son muy liables que si tú les pones un dedito se les va a quedar marcado para siempre, ¿no? Entonces, este, para nosotros el albergue, por supuesto que va a ser una herramienta maravillosa para poder llevar estos chiquitos expósitos. Se les llama expósitos cuando no tienen mamá, papá o por algún motivo fueron retirados de su familia nuclear o de su red familiar. No, no tienen, nosotros somos quienes somos los garantes, pues como los papás o los niños municipales. Y este albergue lo queremos, le estamos llamando de transición porque no nos queremos viviendo ahí. Queremos que lleguen a este albergue, que no duren más de tres meses, en donde se les esté determinando ya su situación jurídica, o sea, la situación legal. Se van en adopción, se va a regresar a su red familiar, familia de acogida, que estamos ya trabajando también en las familias de acogida, que eso es súper importante. Porque hay familias maravillosas que tienen muchas ganas de dar y que no saben cómo y que dicen, bueno, no, yo no voy a adoptar. Pero sí puedo darle mucho amor a un niño, puedo darle un techo, puedo darle la comida y puedo darle ese acompañamiento que necesita por cierto tiempo. Esas son las familias de acogida. Porque ahí va a ser, en vez de estar en un albergue, pues van a estar en una familia. Es maravilloso. Bueno, ya estamos, esperemos que antes de que nos vayamos quede ya este programa como tal. Y para nosotros, te decía Mari, que es como estos chiquitos que vengan a este albergue, que estén solo por poco tiempo, que sus situaciones estén, por supuesto, como es, como la vida lo indica, que es muy importante su vida. Que estemos todos tratando de que vayan a un mejor lugar, pues. Pero más allá de eso es, para nosotros es un símbolo de que los niños son muy importantes en Guanajuato. Que para nosotros son muy importantes y que lo que hagamos hoy por ellos nos va a resultar en un futuro esperanzador o no. Si no trabajamos en nuestras niñas, niños y adolescentes hoy, no vayamos a querer tener un futuro esperanzador. Ya lo estamos viendo. Así es. En Irapuato hay motorratones de 14 años que son detenidos. Así es. Y que nos preguntamos, digo, de verdad, si es una realidad que hoy tenemos. Así es. Que se tiene que tener. Por supuesto, por supuesto. Y nosotros estamos haciendo un llamado a las familias. Pues, papá, mamá, ¿en dónde andan tus hijos? ¿Con quién se juntan? Hoy las redes, por ejemplo, ¿con quién escriben? ¿Qué escriben? El cerebro está diseñado para poderse comunicar así. De frente, viéndonos, analizando las caras y demás. Pero a lo mejor se nos hace tan fácil decir cosas a través de un teléfono, a través de una máscara. Porque esto es, el cerebro no está diseñado para hablar así, ¿no? Con nuestros miles de amigos imaginarios. Por supuesto, ¿no? Ni con este NTP. Ay, no es cierto, no te preocupes, ¿no? No, no es cierto. Eso es como rápido. Pero bueno, finalmente es parte, ¿no? Estamos diseñados para hablarnos de frente. Para hablarnos así. Somos seres humanos. Nos tenemos que sentir, nos tenemos que leer inclusive, ¿no? Entonces, este, como papás, a lo mejor estamos fallando. Yo los invitaría a que nos unamos a eso, a que pensemos. ¿En dónde están nuestros hijos? ¿Qué es lo que están haciendo? Y que una pregunta que es súper importante, Mari, es cuando decimos, ¿estará bien de decir, estará bien, perdón, estará bien decir, ¿porque lo hace el mundo está bien hecho? No, yo creo que no. Porque la responsabilidad de educar a tu hijo no es del mundo, es tuya. Entonces, tú tienes que decidir. No porque el mundo lo hace está bien hecho. No porque todos mis amigos lo hacen. No porque todas mis amigas van a ir. No. Es nuestra decisión. Bueno, estos chiquitos que no pueden tener esta posibilidad de que tengan unos papás que los guían y demás, bueno, hoy nosotros la estamos asumiendo. Este albergue es ese símbolo de que la niñez en Guanajuato es súper importante, de que vamos a seguir trabajando por las chiquitas, los chiquitos, porque queremos de verdad un futuro esperanzador para este Guanajuato y para este México. Ay, no, pues hay muchísimos programas que hay que platicar de ti, pero el próximo 22 de febrero, de marzo, ¿dónde será y a qué hora? Va a ser el 22 de marzo, Auditorio del Estado de Guanajuato, 9 de la mañana en Puntito, esperemos. Ahí se van a dar a conocer todos los resultados de este maravilloso equipo de Edif Estatal, por supuesto en la voz de una servidora, que tengo ese honor, por supuesto, pero es el trabajo de un equipo maravilloso y muy, muy grande. Nosotros seguramente lo estaremos compartiendo a través de redes sociales el link donde van a poder seguirlo en vivo, ¿no? Por supuesto, sí. Porque hay mucho que saber. Debe cuatro links, en muchos lugares va a estar. Y por supuesto, esta parte, ¿no? De irnos, este, ¿qué hoy, qué les podemos dejar a ustedes como Edif Estatal? ¿Qué enseñanza podemos dejar hoy? Hoy, huertos familiares, es súper fácil de hacerlo, este composta. El huerto familiar no solo sirve para alimentarnos, también sirve porque el aire lo necesita, ¿no? Esta parte de que estamos hoy más contaminados que nunca, pero bueno, también nosotros podemos poner esta parte, esta semillita, pues, para hacer una mejor calidad de aire, una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, digo, los invitamos a que nos visiten en Edif Guanajuato, la página del Face, este, hay muchas cosas que podemos estar compartiendo. Porque hay muchos programas, digo, aquí tocamos una probadita, pero, pues, que si el SEMA ahí para atender el tema de la violencia en el interior de casa, que si los niños, niñas y adolescentes, los riesgos psicosociales, los comedores comunitarios, todas estas acciones que verdaderamente le cambian la vida a la gente en Edif Guanajuato. ¿Cómo le ha cambiado? El DIV le cambia la vida a las personas. Dice usted que DIV les enseña algo. ¿Qué le ha enseñado a Maru Carreño, el DIV, en cinco años y medio? Me ha enseñado a ser muy agradecida con lo que hoy tengo, a no pedir más de lo que tengo. Porque hoy tengo muchísimas bendiciones y yo creo que a veces nos estamos ahogando en mazos de agua y cuando vemos para abajo nos damos cuenta de que nuestro problema realmente no es tan grande, que hay sufrimientos muchísimo más grandes, que hay situaciones muchísimo más complicadas de las que tenemos hoy. Hoy yo muy agradecida de valorar todo lo que tengo, de tener una familia maravillosa a la que ahí más o menos la llevamos. Yo espero que nos vaya como muy bien, que sigamos caminando bien, pero esa parte, valorar, valorar lo que tengo. No solo la vida, esta oportunidad que hoy me dio Dios, sino todo lo que tengo. La oportunidad de servir, la oportunidad de aprender sobre todo, y la oportunidad de recibir tanto amor de la gente de Guanajuato, de la cual estoy profundamente enamorada. Pues muchísimas gracias señora Maru por esta plática, que no va a ser la última. Vamos a seguir platicando, pero bueno, el informe en el motivo 22 de marzo, 9 de la mañana, Auditorio del Estado. Muchísimas gracias. Gracias María, a ti, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Fue Maru Carreño para Guanajuato Informa, Marisela Luna, nos encontramos la próxima. Bye.